¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Vamos a analizar esas cámaras que el Real Madrid tiene en los alrededores del estadio para ver cómo ha ido cambiando el estadio. Pero eso sí, antes tenemos que hablar de OneFootball, esa aplicación espectacular que estamos promocionando en el canal durante estos últimos días. Lo tenéis en el enlace en la descripción. Ya sabéis, es una aplicación muy fácil de usar. Ahora, entráis, elegís el equipo o los equipos de los cuales queráis tener noticias. Se pueden seguir los partidos en directo, hay encuestas, las noticias están actualizadas en todo momento. Así que ya sabéis, descargaros OneFootball, os dejo el enlace en la descripción y ese código QR por aquí para que podáis utilizarlo. Así que chicos, ahora ya sí que sí, vamos a arrancar con ese vídeo, con el avance de las obras del Santiago Bernabéu y nos vamos a ver el aspecto que presenta el Santiago Bernabéu desde esta cámara que tenemos instalada en la zona de Paseo de la Castellana frente a la Torre B en el fondo sur. Como podéis ver, las imágenes no están del todo actualizadas. O sea, cómo está hoy en día el Santiago Bernabéu. Hemos visto cómo se han actualizado, cómo se han colocado ya esas piezas, ¿no? Para continuar con la visera que discurre por encima de la pasarela del fondo sur. Hemos visto también cómo ya empieza a cubrirse esta estructura que estamos viendo aquí, aunque luego hablaremos sobre ella hacia el final del vídeo, en la que pues podéis observar que ya empiezan a cubrir, ¿no? Con esas lamas la parte superior de donde se va a encontrar ese restaurante con vistas panorámicas, ¿no? Hacia el interior del estadio y sobre todo luego hay avances muy, muy importantes en el entorno de la Torre C. Luego avanzaremos hacia esa zona del estadio, pero ya han comenzado a cubrir los sectores que faltaban en esta zona que va rodeando poco a poco la esquina de la Torre C, ¿vale? Hemos visto además que han llegado nuevas lamas a la zona del fondo norte. En la zona del fondo sur parece que la llegada de materiales es justo al revés, ¿no? Han dejado de llegar materiales y se está dejando la zona lo más despejada posible ante el posible retorno del Real Madrid al Santiago Bernabéu tras eliminar al Villarreal. ¿Qué vamos a ver durante los próximos días en el estadio? Vamos a ver la colocación de una gran cantidad de lamas en la zona del lateral oeste que estamos viendo ahora en pantalla. Seguramente toda esta parte de aquí, incluso la parte superior, ¿no? Esas lamas un poquito más finas que hay que van en la parte superior bordeando la Torre C se van a instalar en su totalidad. La Torre C va a quedar totalmente oculta tras la piel envolvente para la próxima vez que volvamos al Bernabéu. Además, si os fijáis en la cubierta, ahora mismo se está trabajando muchísimo en tratar de dejar toda esta zona del fondo sur totalmente ejecutada. Tenemos esa primera capa. Abajo en calle, en Avenida Concha Espina, se está trabajando en volver a fabricar esos últimos paneles que faltan para dejar totalmente impermeabilizada esa cubierta del fondo sur. Todavía no hemos visto toda la lana de roca, ¿no? Que hay que ir extendiéndola por encima de esa primera capa de paneles microperforados, pero es algo que iremos viendo durante los próximos días casi con total seguridad. Además, también a principios de esta semana pudimos ver en el Bernabéu la llegada de nuevas lamas para la parte superior, ¿vale? Para la cubierta. Ya sabéis que los enganches que tienen son totalmente distintos unas lamas de otras. Así que esta parte de aquí sigue avanzando. Esta parte superior de la Torre C sigue avanzando y vamos dirigiéndonos poco a poco hacia el final de esos trabajos en la cubierta del Bernabéu que es verdad que no van a estar terminados al 100% antes de que vuelva el fútbol, pero bueno, que sí que han sufrido avances muy importantes y de hecho voy a tener un vídeo en el canal en el que vamos a echar un ojo a todos esos cambios que se van produciendo. Vamos a ir preparando las imágenes de las siguientes zonas del estadio para echar un vistazo. Vamos a cambiar ahora enseguida. Ya la tenemos por aquí. Las cámaras de la Plaza de Sagrados Corazones. Vamos a darle el play, que se nos mueva la gente, que se nos mueva el tráfico hoy. En esta parte del Santiago Bernabéu, en Sagrados Corazones, una vez ya desaparecido esa enorme torre, ¿no? Esa enorme grúa torre que estaba ahí en todo el centro de la Plaza de Sagrados Corazones, se ha avanzado muchísimo en habilitar estos tramos de escaleras. Hoy en día todavía seguimos viendo muchísimo movimiento, muchísimas plataformas elevadoras trabajando en la zona. Yo creo que es una de las partes del estadio que en las últimas dos semanas ha estado centrando la mayor cantidad de esfuerzos por parte de los trabajadores que están involucrados en la reforma porque esta parte del nuevo edificio lateral este viene a dar servicio, viene a habilitar esos nuevos sectores de grada que se han construido y que se han recuperado en el lateral este, en Padre Damian. Ya sabéis que la zona de prensa, si habéis estado siguiendo los vídeos en el canal, en el día a día, pues la zona de prensa está retirándose, ¿no?, de esa zona del segundo anfiteatro, se va a trasladar un nivel más arriba al tercer anfiteatro, se van a retirar esos toldos y ahí vamos a tener, pues, esos nuevos sectores que durante mucho tiempo han permanecido inhabilitados por esos toldos que restaban visibilidad para proteger los puestos de la prensa escrita, pues bueno, eso ya desaparece y poco a poco el flujo de espectadores por esta zona del lateral este, pues bueno, tienen que ir volviendo a la normalidad y eso pasa también por ir habilitando los nuevos espacios, las nuevas galerías que se han ido ejecutando en el lateral este, además de que también el Real Madrid prevé acabar la temporada utilizando las nuevas gradas del lateral este, así como las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en los fondos norte y sur. En cuanto a lo que vemos aquí en la parte exterior, la mayoría de los cambios que se han producido en estos últimos días, no sé si las imágenes llegarán a estar actualizadas, pero vais a ver la gran cantidad de cambios que se han producido, están más enfocadas a la zona del fondo norte, a la zona de la Torre D, a la cual vamos a pasar enseguida porque han colocado un gran número de lamas que empiezan a extenderse desde el fondo norte hacia la parte media del nuevo edificio del lateral este. Parte media del nuevo edificio del lateral este, que esta semana también ha estado sufriendo esos cambios en cuanto a la instalación de los nuevos tramos de escaleras mecánicas en esa zona central, se han instalado un gran número de ellas, todavía siguen faltando, por lo menos en esta zona que estáis viendo aquí, esta diagonal mayor, la que es más larga de todas, esa todavía no ha llegado, todavía no se ha instalado, pero sí que se ha instalado hasta este nivel de aquí. Hay varios tramos de escaleras mecánicas que ya están instalados en el estadio y de hecho ya estamos viendo en muchos de ellos ya incluso las barandillas y esas gomas negras en la parte superior. Así que si no habéis visto los vídeos diarios del avance de las obras del Bernabéu, os recomiendo que lo hagáis básicamente porque vais a ver un gran número de detalles que poco a poco nos van acercando al final de la obra. Parece que la gente no es consciente de ello, dice esto va muy lento y demás, pero de verdad que se está avanzando y cada pequeño paso que se da nos va acercando al final de las actuaciones. Vamos a ir preparando ahora el resto de imágenes, esas imágenes que os decía en la Torre D en el fondo norte y aquí vais a poder observar, ya lo tenemos listo, vais a poder observar cómo se encuentra ahora mismo el lateral este, los cambios que se han producido, que son muy notorios, aparte de todo lo que hemos dicho anteriormente de los tramos de escaleras que había que ir habilitando en toda esta parte, cómo se ha ido avanzando en el interior de las galerías. Además, hay que destacar, si veis el último de los vídeos de las obras del Santiago Nuevo, toda esta zona de aquí abajo está totalmente completada por lamas, seguramente dentro de muy poquito también veamos cómo se comienzan a instalar en la parte superior porque están todas las guías verticales preparadas ya con esos módulos que sirven para el apoyo de las lamas, así que no sería de extrañar que en las próximas semanas veamos cómo esta gran esta gran superficie de fachada en el lateral este pues comienza a mostrarnos su aspecto final con todas las lamas instaladas llegando hasta la parte superior. Todavía de momento yo creo que no lo hacen porque están terminando de ejecutar pues esta pasarela 360 grados a su llegada a la parte superior de la Torre D. Ha habido avances muy importantes, ya desde dentro del estadio se pueden observar cómo se ven esos paneles que comienzan a extenderse para llegar a la zona de la Torre D, así que son avances muy muy importantes porque yo creo que una vez ya terminen de ejecutar esa pasarela 360 grados podrán ya acometer la instalación completa de las lamas desde la zona justo por donde va discurriendo la pasarela de servicio en la zona media, por así decirlo, esa zona media pues va cambiando a lo largo del estadio, va estando más arriba o más abajo en función de la línea que va describiendo la fachada y se va justo recorriendo la zona por las guías verticales donde se produce ese cambio de ángulo entre la parte inferior más cercana al suelo y la parte superior. Como podéis ver también en el fondo norte pues vamos a tener una semana muy muy movidita, la semana en la que estamos a punto de entrar porque seguramente para la próxima semana se produzcan los izados de las cerchas de la cubierta retractil. Han sido unos días con bastante mal tiempo en Madrid en las que las grúas LR han estado en posición de parada, es muy probable que durante el fin de semana pues se puedan volver a activar y terminen de acometer esos trabajos de unión entre las conexiones que hay en las cerchas de la cubierta retractil en el fondo norte y después la próxima semana a inicios pues se lancen con el izado de las cerchas de la cubierta retractil que tenemos en el fondo norte y en el lateral de Castellana que están las dos más avanzadas, ya habéis visto que han llegado los tramos y se están ensamblando los tramos de la última cercha para tener las 12 de la cubierta retractil y los izados la próxima semana van a ser realmente intensos porque hay que tratar de dejar lo más despejado posible todos los exteriores del Santiago Bernabéu. Vamos a avanzar hacia esa última cámara que tenemos ubicada en Paseo de la Castellana, ¿vale? Vamos a ir preparando aquí las imágenes para ir comentando todos los cambios que se han producido en esa zona del estadio. Vamos a ver detalles interesantes. Aquí lo tenemos, fijaos que aquí teníamos pues una cercha en el fondo norte que nos la tapa aquí un poquito la grúa. Teníamos otra aquí en Paseo de la Castellana, ahora ya tenemos la última, ¿no? La decimosegunda ya ensamblándose sobre esos soportes amarillos que hay en Paseo de la Castellana y toda esta zona de aquí, todos estos sectores, aquí ya para empezar han colocado más lamas si habéis visto la última actualización de los vídeos y toda esta parte de aquí arriba se va a ir cubriendo también a lo largo de las próximas jornadas. Quiero que os fijéis en la parte inferior a los pies de la Torre C, fijaos aquí, esto yo creo que es del lunes pasado, estas imágenes, más o menos aproximadamente el lunes, martes de esta semana y fijaos la cantidad de bastidores, ¿no?, de lamas que hay aquí, pues bien, si os fijáis en los últimos vídeos del día 19, del día 20, han llegado pues una gran cantidad de bastidores, hay muchísimas lamas almacenadas en esa parte inferior del estadio, lo que nos indica, a lo que nos hace prever que toda esta parte de aquí arriba y todos estos sectores, no sé si dejarán algún hueco como ha ocurrido aquí justo en el medio, se van a terminar completando y se van a terminar cubriendo lo que va a ir dejando, pues bueno, un aspecto mucho más finalizado, mucho más terminado de lo que viene siendo la envoltura del Santiago Bernabéu, ¿no?, esa piel envolvente, muchos habéis preguntado cómo se va a iluminar, si va a haber iluminación interior, la respuesta es sí, va a haber iluminación indirecta desde el interior, seguramente hay una iluminación algo más intensa en esa línea, ¿no?, que va subiendo y bajando de manera continua a lo largo de la fachada del estadio en todo el entorno del Bernabéu y luego ya sabéis que sí que se podrán proyectar cosas sobre la fachada oeste de Paseo a la Castellana mediante tecnología de videomapping, que habrá unos mástiles instalados en la futura plaza peatonal que habrá frente al estadio, bueno, pues va a permitir hacer eventos, ¿no?, o actos singulares en la fachada del Bernabéu, yo imagino que en la parte que dejábamos anteriormente atrás en la plaza de Sagrada Dos Corazones también se hará algo parecido porque van a ser las dos grandes zonas de concentración de aficionados madridistas, ya sabéis que todo el entorno urbano del Bernabéu va a sufrir una profunda remodelación, también pasando por esa calle del fondo norte, ¿no?, de Rafael Salgado que va a pasar a ser pues prácticamente peatonal, creo que solo va a haber acceso para los parking de la zona de los vecinos, ¿vale?, son los residentes porque son los parking que tienen las fincas, los edificios colindantes con el Bernabéu, así que es una zona que va a ganar bastante atractivo en general para todo el público, para los viandantes, ¿no?, que poder disfrutar de esas grandes plazas, de esos grandes espacios con el estadio, pues bueno, creo que va a ser todo un deleite para el espectador, para el turista y para los vecinos de la zona que creo que van a ver significativamente cómo su barrio pues mejora. Y chicos, la verdad es que no creo que haya muchas más cosas que contar, recordad, tenéis la aplicación de OneFootball, el enlace en la descripción, el enlace también en el comentario destacado para que os la descarguéis, estaréis apoyando al canal pues con esas descargas, la aplicación es una auténtica pasada y para despedir el vídeo pues nos vamos con las imágenes del Bernabéu como no podía ser de otra manera, volveremos con nuevos vídeos, nuevos directos, os dejo por aquí pues mucho contenido para que sigáis entretenidos con el avance de las obras del Santiago Bernabéu y por supuesto también con toda la actualidad del Real Madrid. Nos vemos muy pronto amigos, ha sido un placer estar un día más con todos vosotros, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima, chao, chao.